El paso de la tormenta invernal dejó impactantes imágenes en el centro y este del país. Autos abandonados en medio de carreteras inundadas, viviendas reducidas a escombros por los más de 26 tornados, rescates, deslaves y nevadas que acumularon hasta 9 pulgadas. La alerta se extendió para más de 164 millones de personas, al menos 5 murieron por el temporal y cientos de miles quedaron sin electricidad. Y la noche fue peor, fue caótica, porque nosotros al momento que hemos venido en la noche estaba lloviendo y sentimos que todo se movía fuerte. En Nueva York, deslaves terminaron venciendo muros de contención y el techo de este negocio se desplomó. Vecindarios completos de Loday, Nueva Jersey, amanecieron así bajo el agua luego de la crecida del río Saro, que alcanzó su nivel máximo y se salió inundando algunas regiones de este lugar. Pero alrededor del estado han realizado varios rescates, porque muchas personas quedaron atrapadas en sus hogares. Estamos preocupados por el área alrededor del río Pasey, que alcanzará su crecida máxima entre hoy y el jueves, dijo en un comunicado el gobernador Phil Murphy. Cuando está así es demasiado peligroso salir, no se puede, no se puede transitar por la calle, cada pedacito cree que es un hoyo y es más hondo de lo que piensa. En Pensilvania, una decena de personas fueron evacuadas de sus hogares, mientras que en Connecticut, rescates como este se realizaron a lo largo del día. Y en Florida, montones de escombros en las calles, vehículos volcados y líneas eléctricas caídas. Tornados arrasaron con casas móviles, dejando algunos heridos. De la misma manera, el sistema golpeó a Texas y Carolina del Sur. La nieve tapizó áreas de Chicago y en Lake Tajo, California, una avalancha esta mañana, que dejó una víctima mortal. Hubo cientos de cancelaciones y retrasos en aeropuertos. En el avión esperando tres horas, sentada en el avión. En Washington y Maryland, intensas bandas de lluvia y ráfagas de viento. Y se espera que otro mal temporal llegue en unas horas. New Jersey, Nueva York y todo lo que es el área de Nueva Inglaterra. Con fuertes nevadas, nuevamente es el medio oeste y los grandes lagos. Estamos hablando de localidades como Iowa, también así Ohio, y de igual forma el estado de Illinois. En Nueva Jersey, Carla Mesola, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.